Hola niñas y niñas, le habla su profesora Lissete Guajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 11 que parte el 15 al 19 de junio, en la asignatura matemática para el curso octavo año básico. El objetivo para esta semana es resolver problemas de multiplicación y división de números enteros aplicando la regla de signos. Para esto tenemos que recordar y entender que los problemas son situaciones reales. Ahora, ¿cómo vemos los problemas de números enteros en la vida real o en la vida cotidiana? Por ejemplo, cuando hablamos de deudas. Si yo tengo dinero que no tengo, ¿eso cómo lo podría expresar con los números enteros? Eso lo podría expresar con los números negativos, ya que los números negativos simbolizan algo que no tenemos. Por ejemplo, en una cuenta de ahorro o en una línea de crédito, a ti te entregan dinero o te pasan dinero, pero tú luego tienes que devolverla. Y eso en tu línea de crédito se expresa con menos, no sé, por ejemplo, menos 200.000 pesos, menos 20.000 pesos. Depende de la cantidad de lo que debas. También cuando hablamos de distancias, por ejemplo, en un edificio, la distancia que hay del quinto piso al subterráneo. Cuando hablamos de subterráneo, estamos hablando de menos. ¿Por qué de menos? Porque está bajo el 1, bajo el 0, ¿cierto? También de la profundidad del mar. Cuando hablamos que la profundidad del mar está bajo el nivel del mar, entonces también estamos hablando de los números negativos. Para resolver problemas es importante que nosotros podamos leer y comprender lo que tenemos que realizar. Luego tenemos que poner atención en los datos que se nos están entregando. Si están hablando de kilómetros, si están hablando de centímetros, de kilos, de diversas magnitudes. Tú tienes que registrar los datos para luego con esto hacer alguna operación. Y finalmente tienes que analizar este problema y tienes que darle respuesta y solución. Para que podamos comprender bien lo que tenemos que hacer, no vamos a observar la pauta de trabajo. Ya que los problemas que tú vas a tener que resolver están en esta presentación. Los vamos a ir leyendo en conjunto. Vamos a poner atención en los datos. Pero ojo, tú eres el que tiene que realizar y resolver el problema. Yo solo te voy a ayudar. El primer problema dice, Cristina pagó las entradas de ella y sus amigos para ir al cine. Ella iba al cine con sus amigos y ella pagó las entradas de cada boleto, que estos costaban 3.500 pesos. Pero lamentablemente sus amigos no llevaban dinero y acordaron que se los pagarían después. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero le deben sus amigos? Ahora yo pongo atención, luego de haber leído, en los datos. ¿Cuáles son los datos? El primer dato que me da es que Cristina va al cine con sus amigos. Y son 5 amigos. Más Cristina, en este caso, vendrían siendo 6 personas que van al cine. ¿Cierto? Y tienen que pagar un boleto cada uno. Que cada boleto cuesta 3.500 pesos. Entonces yo pienso, ¿qué tengo que hacer con estos datos? Después dice que sus amigos no llevaban dinero y acordaron que se les pagaría después. Entonces yo aquí tengo que aplicar la regla de signos para sacar la cuenta. Que son 5 amigos que le deben dinero. ¿Cierto? Entonces ahí yo tengo que aplicar la regla de signos y ver qué operación tengo que realizar. Luego de esto, acá tengo que responder en palabras. La pregunta, ¿cuánto dinero le deben sus amigos? Sus amigos le deben, y usted tiene que poner la cantidad de dinero que le deben. En el segundo problema lo leemos y dice, en la carretera se puede observar dos autos. Un auto azul que se mueve a 50 kilómetros por hora. Y un auto amarillo que va más rápido se mueve a 85 kilómetros en sentido contrario. Ojo, aquí te entrega que está el cero y te da el sentido. Entonces también estamos trabajando con los números enteros. Los positivos y los negativos. ¿Ya? Pon atención en eso. Luego te preguntas, ¿qué distancia total recorren los dos autos? O sea, la distancia total. Cuando nosotros hablamos de total, yo tengo que juntar en este caso las dos distancias. Y eso también es una operación. ¿Ya? Entonces, yo tengo que identificar los datos, que en este caso son, estamos hablando de kilómetros. Auto amarillo a 50 kilómetros. Perdón, auto azul a 50 kilómetros. Auto amarillo a 80 kilómetros por hora. Luego realiza la operación, pero no cualquier operación. Sino que la operación que me va a dar respuesta al problema. ¿Qué distancia total recorren los dos autos en 7 horas? Y finalmente doy la respuesta en palabras. Y el último problema dice, la temperatura del aire baja según asciende. Cuando hablamos de ascender, estamos hablando de subir. Entonces, la temperatura del aura baja según baja si se asciende en la atmósfera. A la razón de 9 grados Celsius cada 300 metros. Es decir, cada 300 metros hacia arriba, baja la temperatura 9 grados. Y la pregunta es, ¿a qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es de menos 81 grados Celsius? Si despegó con 0. Aquí lo que está preguntando es la altura. O sea, tú tienes que expresarlo en metros. Si nosotros vamos subiendo. Tenemos, por ejemplo, 300 metros. 9 grados Celsius. 600 metros. ¿Cuántos grados tendríamos? 0 grados, ¿cierto? Porque va bajando. Si nosotros tenemos 900 grados, ¿cuánto tendríamos? Menos 9. Y así la temperatura va bajando, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que responder, ¿a qué altura vuela el avión si la temperatura del aire es menos 81 grados Celsius? ¿Ya? Espero que esta presentación te haya ayudado. Si tienes alguna duda o consulta, recuerda que puedes escribirme a mi correo electrónico l.guajardo.colegiosoyai.cl Los problemas que nosotros leímos están en tu pauta pedagógica. Así que espero que te haya servido este video. Se despide afectuosamente tu profesora Lizeth Guajardo.